Un evento se constituye como un momento significativo para alguien. Este evento contempla un proceso de diseño, de gestión, de planificación y finalmente de producción. En Arcos, un evento es un proyecto creativo, el cual se basa en un proceso de observación del entorno y la necesidad de un territorio determinado. Cada territorio tiene sus propias necesidades, virtudes, deseos, anhelos, en el cual cada gestor, gestora o productor de eventos debe estar atento a esas necesidades. En el ramo de taller de gestión y producción de eventos, a cargo de un docente guía, se irán gestando las ideas e irán convergiendo los distintos desafíos personales para poder construir un proyecto colectivo que se traduzca en un hito o evento, el cual es evaluado desde el montaje técnico, las gestiones efectivas, la difusión y publicidad, hasta los resultados logrados y el nivel de impacto de la propuesta. Un titulado o titulada de gestión y producción de eventos de Arcos será capaz de hacer, producir, gestionar cualquier tipo de evento. Un matrimonio, un seminario, un festival, un evento artístico. En el fondo, un gestor o una gestora de eventos del Instituto Profesional Arcos va a ser capaz de leer las necesidades de nuestro territorio y poder construir una propuesta creativa que sirva al entorno. Estudiar gestión y producción de eventos en Arcos es un llamado a vivir la pasión, la adrenalina y las ganas de crear momentos significativos para alguien, contribuir al mundo del arte y la cultura y aportar a las nuevas transformaciones que nuestro país necesita. ¡Suscríbete al canal!